que se viene tocando aquí en el medio campo, esta es la acción de la formación blanca, el pase desde la derecha, va llegando para Carlos Castrillo, Castrillo que toca al frente, viene el balón para Fonseca, tocaba Bradley y hacia el frente, viene quedando el balón por derecha para donde está Carlos Castrillo, Castrillo se está escapando, vino el cierre, en medio campo, intenta salir el cuadro de Huevo de Tenango con la pelota, va a buscarse el desborde, atención con la jugada, el cierre lo tiene Castrillo, Castrillo que va tocando hacia el frente, le queda el balón de nuevo al cuadro blanco, este estoque bueno, le pegó Montepec, ahí viene el remate, gol. Los más emocionantes, solo tienes que llamar al asterisco 940 desde tu teléfono de casa o tu celular, no pierdas la oportunidad de disfrutar el fútbol como siempre, lo has querido con un televisor LCD. En el medio campo viene abriéndose espacio desde, le va quedando el balón a este que es Jairo Arriola, Arriola tiene la pelota, bien Arriola para quitarse. En el minuto 39 de juego en la segunda parte, Comunicaciones 3 y Navajun 2, al final agradable partido, hemos visto esta mañana en el Estadio Cementero. Viene el balón desde la última línea, este es Thompson, tocaba Thompson en zona de la derecha, posibilidad para buscarla, aquí viene en la saga la formación Crema. Manejar bien el balón a través de Orellana, a través de Thompson, a través de la salida que intenta Arriola, que no se ha metido todavía al juego, pero en estos momentos lo hará porque por su costado Castillo no va a subir mucho, él tiene que manejar el ritmo del juego con un Juan José Castillo que se retrasa bastante, saben que Jairo Arriola es peligroso en salida. Sale a... Imagina que complicarse. Y es Castillo quien llegará en el saque de mano. Recuerda lo mejor de este juego, del partido de Suchi y Shela, en área grande a las 11 de la noche, terminando Noticiete, en Televisiete. Balón ahora para Castillo. El hombre de Chaparrón la toca con Freddy Willard, Variante. Recupera Comunicaciones. Castillo. Sale Rolando. Tras posibilidad para que tenga Castillo. Despeje de Castillo. El cambio de juego, atrás la zaga, viene Maro en la pelota. Trata de salir el... Crema viene con el balón desde la derecha. Trata de buscarse el desborde, aquí lo tienen los blancos, lo toca Trigueros. Tampoco en el movimiento de Montepec, que en los primeros 10 minutos de un clásico que se mantiene con el 0-0. Atacan ahora los rojos, viene para... Por él lo tienen los rojos, viene el pelotazo largo, se va metiendo Marvin Ávila en velocidad, ya no la va a alcanzar. Ahí cierre defensivo la...